Actualmente contamos con 48 plataformas internas del Instituto en las cuales abarcamos la mayor parte de procesos y externas contamos con 8 plataformas que estamos encubiertas con la mayor parte de los entes de seguridad. Dentro de las 8 también tenemos dos servicios de datos que son con dos bancos que son FICOSA y BAN Rural. Estos sistemas tecnológicos han brindado confianza entre los usuarios y les han dado accesibilidad al Instituto más directamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos tipos de usuarios, el transportista y el apoderador legal. Cada quien tiene su portal, es decir, que cada quien desde la comodidad de su casa o de su oficina pueden realizar los trámites sin necesidad de venir al Instituto. Ya luego de que los realizan solo tienen que venir a dejar cierta documentación e ingresan a la actitud con nosotros. Actualmente tenemos más de 7.000 usuarios en el cual pueden acceder a cada uno de los portales. Así es. Cada sistema que se crea durante y cuando se implementa el sistema es acorde a las personas que lo solicitaron o el área encargada y previo a la implementación del mismo se capacita a todo usuario que va a estar a cargo y será responsable del mismo. Las plataformas tecnológicas se empezaron a realizar en el año 2016. Se implementaron en el 2017 y actualmente se han mejorado y se han implementado muchas más. ¡Gracias! Gracias.